Álvaro Carrillo Bonito Pinotepa, yo soy coplero y te estoy cantando Porque nació en tu suelo la morenita que estoy amando Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando pipa a la costa con Pinotepa Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando pipa a la costa con Pinotepa ¡Vamos! 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 Pasando Tacamama, una paloma dijo a mi oído Si vas a Pinotepa verás que flechas tiro cubido Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando pipa a la costa con Pinotepa Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando pipa a la costa con Pinotepa ¡Vamos! ¡Vamos! Y un saludo para los de la costa chica de Guerrero y de Oaxaca ¡Ciérrate chiquita como yo me cierro! ¡Vamos! 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 Hermosa provinciana, tú eres sultana de costa chica Con tus verdes palmeras eres playera y eres bonita Hermosa provinciana, tú eres sultana de costa chica Con tus verdes palmeras eres playera y eres bonita Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con pinotepa Me gustan tus mujeres y por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con pinotepa Ya me voy y me despido, con mi guitarra me voy cantando Ahí dejo mi chilena pa' la morena que estoy amando Ya me voy y me despido, con mi guitarra me voy cantando Ahí dejo mi chilena pa' la morena que estoy amando Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con pinotepa Me gustan tus mujeres y por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con pinotepa ¡Ya se cansaron! ¡No! ¡Hey! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey!